¿Te tocó a ti en algún momento ser chambelán? Nunca me tocó ser chambelán, gracias a mi Dios, señor. Se me propuso, ahorita que me estoy acordando un par de veces con, ya sabes, amigos de la familia, de que, ay, mi hija cumple años, que chambelán. La verdad es que yo nunca accedí por dos razones, Jos. Una, porque no tengo mucho ritmo. Bueno, no es cierto. Creo que sí tengo ritmo, me lo dijo una maestra de baile, por eso lo digo. Pero digamos que no tengo desarrollado los pasos. Eso, y número dos, pues por la, pues por pena, güey. Estar expuesto ahí. Y todo el mundo está viendo específicamente a ti, güey. Tu trajecito, güey. Nunca fui, pero, pero, pero creo que ahorita me arrepiento un poco, güey. Yo creo que si alguien ahorita me propone, quiere ser mi chambelán, sí me rifo, güey. Hoy en día sí. Antes no, güey. Antes era mucho más penoso. Pero, güey, ¿quién va a contratar a un chambelán de 20? ¿Cuántos tienes? 23. De 20 años, güey. 23, cabrón. Está cabrón, güey. Este cabrón. Un número, un número. ¿Cuántos tienes un chambelán de 30, güey? No, güey, nunca, güey. No, sí, güey. El chambelán tiene que estar entre los, yo creo que máximo 16 años, güey. ¿A poco hay edad para los chambelanes, güey? Yo creo que sí, güey. Sí, porque si no ya se vuelve ilegal, ¿no? Sí, güey. Ya es jugada ilegal. Pero también hay negocios donde rentan chambelanes, güey. Sí. Y probablemente esas personas tengan más de 20 años. Eso, eso es una posibilidad. Pero yo creo que sí tienes razón. Son más como, siempre se le pide, tengo entendido por tradición, como a los, si no rentas chambelanes, como a los amigos de la edad de la niña que va a cumplir los 15, ¿no? Sí, yo fui chambelán bastantes veces, güey. De hecho, mi retirada en ser chambelán, güey, yo creo que fácil, en mi época de 15, una vez al mes era chambelán, güey. ¿Una vez al mes? Y no estaba yo en ningún grupo de chambelán. O sea, era que, hey, este güey bailaba bien, lo vimos en unos 15 años, y vente a este, y vente a este, como si fuera, no sé, güey, un objeto, me sentía utilizado en ese momento, güey. Y mi retirada de eso ya tenía como 17, y una chava cercana a la familia me dijo, oye, quiero que seas mi chambelán, pero quiero que tú pongas el baile. He visto que has estado en un chingo de 15 años, y yo puse el baile de su fiesta también siendo chambelán, güey. Y ahí dije, ya no quiero más hacer esto, güey, en mi vida, güey. Te hartó. Sí, y una de las experiencias más divertidas es que mi actual novia, en sus 15 años, hizo un baile, ¿has escuchado esa canción de bailando ella te hipnotiza del cuello? Una canción muy de otra persona. Exactamente, güey. Y la dinámica era que en ese momento de romper la camisa, ella tenía que romper la camisa, el chambelán. No, man. Y yo era ese chambelán que tenía que romper la camisa, güey. Ay, qué incómodo, güey. Cinco minutos antes de salir al show, todos para facilitar esto, porque todos rompían su camisa, güey. O sea, la quinceañera, al principal le rompía la camisa, pero todos los demás también rompían su camisa, güey. Entonces, para que no se vieran pendejos a la hora de no poder romper su camisa, todos con una navajita empezaban a cortar los hilos para que ese acto fuera fácil, güey. Yo no lo hice, o creo que sí, la verdad es que no me recuerdo. Pero en ese momento, la playa no se rompió, güey. Entonces, siguió la canción, siguió la canción, siguieron todos bailando y ella seguía intentando romper la camisa. Y fue un momento muy vergonzoso del cual estuve presente, pero no fui el protagonista, lo cual la agradezco muchísimo, güey. Saludos si estás viendo esto. Pero fue un gran momento, güey. No la ayudaste tú a romper la cicla. De hecho, se rompió porque yo fui el que... El que metió mano ahí. Pero imagínate la quinceañera, en su momento top, todos viéndolo en el boom de la canción y no poder lograr consolidar. Ah, y se te pasó el beat en donde lo tenías que romper un segundo si te tardaste. Que son cosas que pasan en los quince años, yo creo que bastante seguido. Y esta vez que me puse a analizar a los chambelanes, ni siquiera están viviendo el momento, güey. Están contando un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Cada momento que hacen, güey, ¿sabes? Y se vuelve como de, güey, pobres güeyes, no merecen estar ahí y sufrir ese pedo, güey. Ahora, ¿se te pagaba a ti como chambelán? Nunca recibió un peso eso. Nunca recibiste un peso. ¿E ibas a eventos de puras personas que conocías? ¿O sí llegaste a ir a unos de, güey, yo no tengo ni idea quién sea ni la festejada, ni cualquier persona que esté en este salón? ¿O siempre conocías a alguien? Siempre son conocidos, porque incluso los bailes ensayan, güey. O sea, con tiempo antes, de menos conoce a la persona de los ensayos. Pero sí, procuraba que siempre fuera gente conocida. Pero tenía amigos que también se dedicaban a hacer chambelanes. O sea, en una empresa con chambelanes y ellos les ponen el baile. Y pues eran expertos, güey. Era como un negocio. Si tú tienes entre quince y veinte años, es algo a lo que te puedes dedicar. Si te gusta bailar, que está chido. Es una opción de fin de semana y bastante viable. Y aparte está padre, ¿no? Sales a enfiestar, te diviertes. Si te gusta bailar, ya la hiciste. Y además te ganas una lanita. No sé cuánto pueda llegar a percibir un chambelán. Pero creo que es un trabajo muy chingón. Y aparte fin de semana, nada más el sabadito. Y ya. Sí, todos los fines de semana tienes fiestas y eres lo suficientemente bueno, ¿no? Te vuelves muy social. Te vuelves un buen de gente. Sí. Yo no lo veo. Sí, pues ya se me pasó sin duda mi época de chambelán. Pero que sepan que yo sigo disponible. Aunque Joss piensa que tengo veintitrés, yo puedo tener diecisiete. Porque lo meto en ti. Yo no lo veo.